En las últimas horas se ha hablado de que Joao Félix va a ir al Chelsea. En el momento que estoy grabando el vídeo no se sabe a ciencia cierta si va a ser así o no. Probablemente si lo estáis viendo es porque sea así. Y en el vídeo de hoy me gustaría hablar de cómo va a encajar Joao Félix en el Chelsea. Cabe decir que todavía no se saben todos los detalles, pero en principio va a ser una cesión. Pero obviamente no es una cesión normal, porque no todos los jugadores con su nivel van a estar cedidos. Sería una compra, un fichaje, pero nunca una cesión. Me gustaría recalcar para empezar que yo creo que el Atleti no es la mejor opción que tiene el equipo ahora mismo. Porque es verdad que el portugués no está rindiendo como se esperaba, pero pienso que el juego no le favorece. Creo que el Atleti está más pendiente de cerrar una compra y rentabilizar algo al Joao antes que quedarse con él y que explote en el Atleti cuando vuelva. Vamos a empezar hablando del Chelsea. El Chelsea la verdad es que no está siendo su mejor temporada. Van decimos en liga, desde que ha llegado Graham Potter no se ha visto ninguna claridad el cambio que esperaban de Tuchel. Que para mí ha sido un error increíble, porque no estaba siendo su mejor temporada, pero es que no le han dado prácticamente tiempo. Cuando ha sido un tío que llegó en enero de hace unos años y ganó la Champions con el Chelsea en 6 meses. Y lo más importante es que hay que resolver el por qué el Chelsea ha querido fichar a Joao Félix. Y para ello creo que debemos mirar el once titular. Si nos fijamos en el once titular del último partido del Chelsea contra el City, si nos fijamos en la parte ofensiva, nos podemos fijar que está Ziyech, está Sterling, está Pulisic y está Havel, que son normalmente los titulares. También hay suplentes como Aubameyang, Mount, que normalmente juega de titular, pero creo que este año se ha juntado varias cosas. La primera, que Mount no está rindiendo como otros años. Y ojo, que no está siendo mala temporada, pero es que las otras temporadas que hizo eran muy buenas para un jugador tan joven. Lleva 3 goles y 3 asistencias. Si nos ponemos a fijarnos en el Chelsea, es el tercer máximo goleador y el primer máximo asistente, o sea que no está nada mal. Pero no se nos puede olvidar de que el Chelsea está décimo en Premier League. Entonces, ¿por qué ha fichado el Chelsea a Joao Félix? Yo creo que tiene una respuesta muy importante, y esa es polivalencia. Si nos fijamos en el partido del Chelsea, cuenta con muy pocos delanteros centros. Tiene o Aubameyang, que es su posición natural, pero no está haciendo buena temporada, o Havert, que a pesar de que lo esté haciendo bien, no es su posición natural. Y vale que la de Joao no sea la natural, pero me quiero explicar ahora. Si nos fijamos en las últimas temporadas de Joao, lo normal es que juegue o de media punta, o falso 9, o delantero centro. Y en la selección portuguesa, este mundial ha estado jugando incluso a veces de extremo izquierdo. Y no le ha hecho nada mal, precisamente. Ha sido su mejor parte de toda la temporada, el mundial. Entonces, yo creo que la polivalencia que tiene Joao para jugar en distintas posiciones, yo creo que es el principal motivo por el que el Chelsea le quiere. Porque además, en la izquierda o juega Sterling o juega Pulisic. Y Sterling no está haciendo muy bien, eso nadie lo niega. Pero Sterling puede jugar por derecha y pasar a Joao a la izquierda. Creo que en la parte ofensiva del Chelsea, cuando llegue Joao, si todos están bien, creo que va a ser así. En la izquierda va a estar jugando Joao Félix. En la derecha va a estar jugando Sterling. Y en el medio va a estar jugando Mount o Zijic, según esté cada uno. Y yo creo que la delantera va a seguir Havert. Pero lo bueno de Joao en el Chelsea es que si quiere pasarse a jugar de delantero centro, no va a tener ningún problema. O si puede pasar a jugar a media punta. Creo que lo que ha hecho Graham Potter y el Chelsea es una buena cesión. Y personalmente para Joao creo que le va a venir muy bien. Porque desde mi punto de vista me parece que es un jugador con una calidad técnica que no tiene muchos. El problema es que en el Atleti con su tipo de juego no lo puede demostrar lo suficiente. Y creo que en el Chelsea, en una liga tan de ida y vuelta, no va a tener ningún tipo de problema para hacerlo. Me parece una opción fabulosa la verdad. Veremos a ver cómo rinde. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que ha sido un vídeo un poco corto, pero quería subirlo cuanto antes para que lo vieseis a tiempo. Y aquí me despido. Dale like si te ha gustado, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y un saludo.